¡Suscríbete al canal! Y el Juan de Figuera y va a cantar un poquito Y el Juan de la Mina Vamos ya, compadre Por un vago que quieres tú, canta Va a cantar mi primo Falillo aquí Ya te va a cantar también, que es el artista Vamos ya, primo Que es un monstruo de los monstruos, ¿vale? Vamos ya, Falillo Vamos, primo La de Soles, compadre ¡Ponte, ponte, ponte, ponte ¡Hasta! 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 ¡Vamos allá, Falillo! ¡Vamos allá, Falillo! ¡Vamos, Falillo! ¡Tres, casi cuatro de los le damos, eh! ¡Sacarraza! ¡Por ese cante! ¡Otra más Falillo, venga! ¡Ato los vidas, eh! ¡Eh! ¡Hala! 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 ¿Te cuentas un chiste de lo bueno o de los tuyos? ¿Te cuentas un chiste y nos vamos ya? Ya, ya, para romper, ya, para decir ya ¡Me voy! ¡Vamos allá! Cuéntame un chiste de esos guapos que tú sabes De esos guapos que tú sabes ¡Vale! ¡Ya va, mira, escucha este chiste! ¿Ves un cigarrico? ¡A la versión piensa, si no lo puedes pensar, eh! ¡Claro! ¡Dime el chero! ¡Toma, tío! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Un momento! El cordillero se ha buscado bien, eh! ¡Toda la vida es! ¡Toda la vida es! ¿Nos cuenta el chiste, tío? ¡Toma, toma, toma, toma! Es la historia de un granjero Casado con una dama El hombre tenía al niño más hermoso que la amaba El primero la rescaté Me fui con su mujer No la quería La maté y después la eché a vender Se la pedí y no me la dieron Y al poco tiempo vivió con un hombre y una mujer Por fin llegó a mi caballo Con mi cuchillo y mi caballo Y vi siguiendo la huella que ese hombre ha dejado El hombre abandonó Su hombre de hombre malvado Cuando yo llegué a mi casa a mí habían matado Soy yo el Vaquilla Me llaman Arias del Vaquilla Agua Pero no sé dónde ir Soy un vagabundo ¡Que estás rica fuerte! ¡Vamos! Palito el ritmo Buenos días, hombre Mirad, tío. ¿Tenéis cigarro? Sí Hola, Rafael ¿Cómo están, hombre? ¡Ay Dios! A mí no me gusta el vino Hola Me está gustito Me está gustito ¡A mí no me gusta el vino! ¡Pum, pum! Yo no soy un borracho ¡Pum, pum! ¡Yo no estoy a gustito! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Sosa! ¡Oye, oye! A ver esto, Falillo, el Primo Bueno, desde que despedimos de aquí ya, ¿no, Falillo? Ya nos vamos, Primo Se despide y nos vamos ya, ¿no? A Figuera, Primo Que hago un corciento en Figuera ¿A dónde? En Figuera hago un corciento que venir a buscar a ellos, que son artistas Ya sabes qué pasa, pero a mí me da miedo, Primo Ir hasta allí, aquí sí ¿Quién viene conmigo, Figuera? Me maten? Me da miedo, loco ¿Te viene conmigo a Figuera o no? ¿Por qué, loco? ¿Eh? Me maten? Me maten, ma ¡Vino a mis gitanas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dios mío! Me maten Una gitanica ¡Hombre! Me maten, eh! Ahora voy a buscar otro muchacho que llega aquí, ahora aquí, a la estación de Sevilla también, que otro artista y mira, tu músico voy a buscar a tu músico ¿Qué haces? ¿Te vienes conmigo o no? No, no, no ¿Por qué, eh? Él no te da paso el trote ya ¿Que tú no te das paso el trote? Si te pongo yo, te pongo tu botellita whisky Coca-Cola ¿Hotel? Te pago tu hotel ¿Todo? Una gitanica buena Me maten para arriba, ¿sí? No, no, no ¿Por qué, loco? No, no No quiero venir, no, no Tú te lo pierdes, loco, eh No, no, no Bueno, despide la cámara, vamos ya Alfalillo, venga va Pa' todos Pa' Josélito, pa' Juan Pa' Juan de la Mina, pa' El Pardo Y pa' El Quito Y pa' Artobalo también Tiene un saludo muy grande para Artobalo, díselo Se está pensando Oye, Alfalillo, el primo, casi nos vamos, ¿no? Venga, va, despidete, va Adiós Ja No 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 No